Salimos a la calle para hablar con los protagonistas, en este caso los jubilados, que conforme llegó el mes de agosto, reciben un aumento del 4,5% aproximadamente. Vamos a hablar con la gente. Buen día, caballero, ¿cómo le va? Agosto llegó con un aumento para los jubilados del 4,5%. ¿Cómo recibe la noticia? La verdad que es una miseria. No alcanza para nada. No alcanza para nada. ¿Cómo hace para llegar a fin de mes? Como se puede. Hay que pensar en la comida, los remedios, medicamentos. ¿La familia lo ayuda? Sí, tengo a mi hija, sí. Una situación que de no ser así sería muy difícil también. Sí. Muchas gracias. Sí, sería. Gracias, que tenga buen día. Bueno, estamos escuchando los testimonios. Caballero, ¿cómo le va? Buen día, lo molesto dos segundos. Agosto llegó con un aumento del 4,5% para los jubilados. Las jubilaciones mínimas, ¿es una buena noticia o no alcanza? No alcanza, no alcanza para nada, para nada. Los impuestos, todo aumenta y la comida, todo y el sueldo no alcanza. ¿Se priva de muchas cosas? De mucho, de todo. De todo, ya somos jubilados, gracias a Dios. Tenemos, PAMI nos ayuda un poco con los medicamentos, pero igualmente no alcanza. ¿Tiene familia que lo ayuda, que le da una mano? No, estamos yo, mi señora y tengo una hija que es descapacitada, que no mantenemos los tres y ya mi hijo está casado con su familia, pero tiene su gasto también. Llegó a agosto con un aumento del 4,5% aproximadamente para los jubilados. ¿Qué opina? ¿Alcanza, no alcanza? Es que no alcanza para nada, pero bueno, ya está. Hay que recibir lo que viene y listo. ¿Cómo hace para llegar a fin de mes? ¿Tira, estira? Claro. Muchas gracias, buen día. Caballero, ¿cómo le va? Llegó a agosto con un aumento del 4,5% para los jubilados. ¿Cómo recibe la noticia y si alcanza? Es mucho, es mucho. Decirle a mi ley que lo ponga menos. Ah, pasa nada. No quiero ni hablar.